Paga los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Presentamos aquí 30 minutos de noticias correspondiente a este viernes 4 de septiembre, Día del Inmigrante en la República Argentina. También hoy es el Día de la Secretaria, Día de la Historieta Argentina y Día del Consorcista Caminero. Así que un saludo muy especial para todos quienes hoy están festejando su día. Vamos a presentar los títulos que vamos a ampliar en instantes nada más. 14 bomberos aislados, 14 efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad se encuentran preventivamente aislados luego de detectarse un caso sospechoso que fue hisopado en el día de ayer y que mantuvo contacto con integrantes del Cuerpo durante el fin de semana. Charla informativa. En la mañana de hoy se realizó una charla informativa sobre la modalidad de trabajo y el alcance territorial del recientemente conformado Subcoe Río Tercero. Miembros del Ejército Argentino expusieron sobre este tema. Dibujos cooperativos se entregaron los presentes a los trabajos seleccionados pertenecientes al tercer encuentro de dibujos cooperativos. La entrega estuvo a cargo de los representantes de las instituciones cooperativas de la ciudad, municipios, centro comercial, biblioteca popular Alma Fuerte y Cajú. Bien, en la mañana de hoy se conoció esta información que se oficializó horas después por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Hay 14 efectivos del Cuerpo de Servidores Públicos aislados preventivamente puesto que un bombero que tuvo contacto directo con un caso positivo de embalse ha sido hisopado, se espera el resultado, pero preventivamente hay 14 entonces bomberos voluntarios aislados. En la mañana de hoy hablamos sobre el tema con el subsecretario de Salud de la Municipalidad de nuestra ciudad, el doctor Marcelo Jorge. Sí, hay algunos de los muchachos que son contactos estrechos, de un contacto estrecho, de un positivo, ¿sí? Ese contacto estrecho cuando supimos que fue contacto de un positivo lo hisopamos anoche, tipo 22 horas, y en el acto llevamos el hisopado al Hospital Regional del Río Tercero para que se haya remitido a Córdoba. Lo cual está un poco atrasado el tema de los resultados, así que puede demorar entre 3 o 4 días para obtener ese resultado. Bien, ¿esta persona presentó algún síntoma? En un principio esta persona había sido atendida en el hospital, pero eran síntomas leves y en ese momento se lo aisló y se esperó porque él, trazamos la epidemiología y se esperó. Desde el momento que él nos hace saber y nosotros nos enteramos que su contacto estrecho de acción positivo, lo hisopamos a él y aislamos a los contactos con los cuales él estuvo, ¿sí? ¿Son 14 en este momento? No tengo el número exacto, pero creo que sí, son 13, 14. Bueno, ¿esta gente se ha hecho esta trazabilidad, estos bomberos con quienes han tenido contacto en las últimas horas? Está toda la trazabilidad hecha, lo que pasa es que de los 13 o 14 no todos fueron contactos estrechos de este contacto estrecho, pero bueno, nosotros por precaución lo hemos aislado y está la trazabilidad hecha para seguir hasta los siguientes anillos, ¿no? Que serían contactos de contacto de un contacto estrecho. ¿La jefatura del cuerpo de bomberos estaría dentro de esta gente aislada? Sí, sí, el jefe de bomberos está dentro de la gente aislada. Por contactos en el cuartel, digamos. Dentro de estos bomberos que están aislados, ¿alguno tiene síntomas? No, que sepamos hasta el día de hoy, hasta la fecha, ninguno está con síntomas. Paso a seguirse en eso, a esperar que llegue el hisopado de esta persona que ha tenido un contacto estrecho con este positivo de embalse. Claro, así es, si el resultado de esta persona llegase a ser positivo, vamos a hisopar a todos estos contactos que están aislados. Y bueno, sigue, sigue, seguimos los anillos y seguimos aislando y seguimos de acuerdo a los resultados, vamos a ir hisopando o no. Bueno, en este caso, de dar positivo a esta persona y hisopar a estos 14 bomberos aislados, ¿se seguiría con la trazabilidad de aislar a la gente que ha tenido contacto con estos 14? Claro, claro, porque pasan esa gente que son contactos de un contacto, de un contacto estrecho, pasarían a ser contactos estrechos de un positivo, si fuese que alguno de los 14 da positivo. Habrá que esperar, seguramente algunas horas más, posiblemente para el lunes, puede llegar a estar el resultado de este estudio realizado de este bombero voluntario de nuestra ciudad que ha derivado en el aislamiento de otros 14 bomberos voluntarios. Dejamos este tema por un rato nada más, que vamos a retomar en el segundo bloque para pasar a algo más agradable. Se realizó la entrega de los presentes en esto que no es competitivo, que es un encuentro de dibujos cooperativos que ya lleva su tercera edición y que está organizado por las entidades cooperativistas de la ciudad a la que se ha sumado el municipio, el Centro Comercial y Biblioteca Popular Almafuerte y Cajú. Así es, tercer encuentro, un año con mucha particularidad, pero la verdad que muy contentos aquí con los representantes de las instituciones, felices de poder concluir un tercer encuentro con muchos dibujos, muchos chicos, recién estuvimos haciendo la entrega de una mención a uno de los niños, la verdad que nos emociona mucho que ellos aprendan de cooperativismo, los valores, los dibujos que hicieron, la verdad que estamos felices. Se ha visto también el trabajo, el apoyo de toda la familia para con los trabajos presentados. Sí, así es, un poco era la particularidad de este encuentro, que como los niños estaban en sus casas, producto de no poder asistir a las escuelas, que compartieran el dibujo con sus hermanos, con sus primos, con sus padres, y bueno, eso se ha visto reflejado en los dibujos que se presentaron. Y han tomado los chicos esta conciencia, de más allá del mensaje, de la importancia del movimiento cooperativo, de esta situación actual que está viviendo el mundo, ¿verdad? Y la han plasmado en los trabajos. Así es, hay muchos trabajos que están vinculados con simbología, digamos, de temas de coronavirus y de COVID, y se ven plasmados en los dibujos, y también mucho vínculo en cuanto a los lazos sociales que esto tiene que generar en la sociedad, de unirnos, y también es un poco el mensaje que nosotros como instituciones, y como organizadores queremos dar a la sociedad, es un momento para estar unidos, para compartir, para ser solidarios, y bueno, qué mejor que un encuentro de dibujo cooperativo donde los niños comparten con su familia, con sus padres. A eso iba llevándolo al mundo de los adultos, se veía esta unión del movimiento cooperativo, en este caso de Almafuerte, que es muy saludable precisamente para la comunidad. Sí, nosotros en el año 2017 firmamos este convenio que nos propuso el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y se fueron sumando instituciones, el año pasado se sumó el Centro Comercio, y la Biblioteca Popular y Cajú, y seguramente se van a ir sumando más instituciones, y nosotros ya estamos planificando nuevas actividades, porque este encuentro ya está consolidado, entonces queremos continuar, y demostrarle a la sociedad que se puede trabajar en conjunto, que podamos pensar en actividades en conjunto, que nos beneficien a todos, que beneficien a la sociedad, así que eso es lo que nos enorgullece, que estamos dando un mensaje muy claro a la sociedad, todos podemos trabajar en conjunto. Que se sumen más instituciones que de pronto no tengan raíz cooperativa. Sí, así es, porque nosotros venimos como sociedad Almafuerte del cooperativismo, las instituciones que fundaron prácticamente esta ciudad tienen raíces de cooperativismo, así que todos tenemos algo de cooperativismo. Más allá de que hubo elección de trabajos, todos recibieron un presente. Sí, así todas las instituciones que participaron en representación de los chicos, recibieron material deportivo, y bueno, nosotros elegimos, un jurado eligió el dibujo más representativo, que se va a entregar, y también una mención a otro dibujo, que tuvo una particularidad muy linda, por el mensaje que tuvo, también va a recibir un presente, un regalo para el niño. Aclaremos que esto no era una competencia. No, no, claramente, por eso decimos que era un encuentro, donde los niños se encuentran y comparten en una jornada un dibujo, inclusive se mezclan chicos de distintas instituciones educativas en su origen. Este año ha tenido la particularidad, por los protocolos, de trabajarlo en familia. Una información antes de la pausa, el Centro de Jubilados informa que vuelve a abrir sus puertas los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 horas, con todas las medidas de seguridad sanitarias, con uso de barbijo obligatorio y con el ingreso de una persona a la vez al local del Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad. Aprovechamos la oportunidad para saludar afectuosamente al Círculo de Docentes Jubilados que en este día, tan particular del Día del Inmigrante precisamente, recordamos las fiestas de las colectividades que organizaron durante muchísimo tiempo y que fue, desgraciadamente, una de las fiestas que perdió Alma Fuerte y que ojalá que pronto pueda volver a organizarse, porque realmente habían marcado a toda la sociedad estas fiestas de las colectividades organizadas por el Círculo de Docentes Jubilados, coincidentemente con el Día del Inmigrante. Pausa, la primera, volvemos enseguida. La Cooperativa de Servicios Públicos Alma Fuerte Limitada informa que este domingo 6 se va a producir un corte en el suministro de energía eléctrica desde las 7.15 hasta las 10.30 aproximadamente. El corte será general y afectará toda la zona de influencia de la cooperativa, teniendo como finalidad realizar mantenimiento preventivo y correctivo en línea de energía que abastece nuestra ciudad y mantenimiento preventivo en la estación transformadora principal de la cooperativa. Se solicita desconectar todos los artefactos eléctricos en el horario del corte a fines de evitar posibles roturas de los mismos y también se recomienda racionalizar el consumo de agua. Hola, quiero recordarles que todos los miércoles a las 22 por Canal 2 Lidio Cable Alma Fuerte que me contas esta propuesta con distintas historias que van a atrapar tu atención. Así que te espero el próximo miércoles a las 22. Carlos Menichetti Repuestos una empresa con más de 50 años en el rubro de repuestos agrícolas y automotor cerca de la industria con rodamientos, correas, bulonería elementos de seguridad, lubricantes ofrecemos para Alma Fuerte y Zona una amplia propuesta de productos como herramientas eléctricas o a explosión de reconocidas marcas como The Wall Stanley, Black & Decker Bosch, Dawen Paggio Acercate a nuestro local de Malvinas 768 con estacionamiento propio Carlos Menichetti Repuestos Máquinas y herramientas Seguinos en redes como Menichetti Repuestos o llamanos al 471143 554582 Carlos Menichetti Repuestos Querido Alma Fuerte los quiero invitar para que todos los miércoles a las 21 horas nos acompañen y vean Living Room Segundo bloque en los 30 minutos esto de la pandemia del COVID-19 ha hecho de que todas las fuerzas estén unidas precisamente para hacer frente a esta situación y se conformaron como ustedes saben en cada una de las localidades estos comités de emergencia integrados por distintas fuerzas vivas de cada una de las localidades y ciudades para precisamente tomar las medidas preventivas al contagio del COVID-19 nosotros tenemos la ciudad más cercana la ciudad más grande Río Tercero así se ha conformado en los últimos días un subcoe que tiene un rango importante de llegada a localidades y ciudades del departamento Tercero arriba pero que toque incluso a localidades de Calamuchita y del departamento Río Cuarto caso por ejemplo Berrotarán hoy hubo una charla informativa sobre la modalidad de trabajo sobre los alcances territoriales de este subcoe Río Tercero y que tuvo la particularidad de tener a su principal expositor a un miembro del ejército argentino bueno en el marco de vista la situación de emergencia a nivel nacional en materia sanitaria que se estableció por ley y que adhirió la provincia de Córdoba a través de la ley 10.690 se estableció la conformación del COE que es el centro de operaciones de emergencia en el cual está bajo el ámbito del ministerio de salud y que tiene por finalidad la planificación la coordinación y la dirección de todas aquellas acciones necesarias para hacer frente a todos los efectos adversos de la pandemia a partir de esa conformación de ese COE central se conformaron COE regionales apoyados en los principales hospitales provinciales y regionales de la provincia como por ejemplo en Río Cuarto en San Francisco en Villa María Jesús María y también se conformó a partir de hace 14 días el COE subregional Río Tercero para articular las acciones de las localidades aledañas como en este caso particular Alma Fuerte el motivo por el cual estamos acá es para transmitir nuestras experiencias y hacerle un asesoramiento y una propuesta de conformar mesas de trabajo a nivel gabinete municipal para hacer frente y llevar a cabo todas las acciones tendientes a minimizar estos efectos de la pandemia ¿cuál es el rol del ejército dentro de esa conformación? el ejército está desde el primer día está apoyando a todas las acciones de lo que lleva a cabo el COE a través de asesoramiento desde el punto de vista de la toma de decisiones para la conformación de la información la digitalización de los datos el apoyo logístico de personal y medios particularmente en Córdoba lo que hace a lo que es la integración de la información y la elaboración de productos gráficos también y que van a servir para la toma de decisiones del decisor en este caso del Ministerio de Salud y apoyar desde el punto de vista logístico porque como sabemos el ejército tiene la organización la distribución territorial y tiene los medios para llevar a cabo una operación que está de acuerdo a la normativa que son las operaciones de protección civil a partir de la semana pasada el COE sugiere cuáles son las medidas que se deben tomar y que quedan a arbitrio de cada uno de los intendentes o jefes comunales flexibilizar o mantener esas restricciones que sugiere el COE ¿Cómo evalúan desde este COE que está instalado en Río Tercero la situación o el seguimiento que le hacen a Almafuerte puntualmente porque hemos tenido solo dos casos registrados incluso ya dado de alta uno de ellos y se nos ha estancado allí se llevan a cabo todas las estrategias desde el COE subregional Río Tercero se hace el seguimiento de cada una de las localidades que son 10 localidades entre hacia el sur llega hasta Berrotarán después tenemos como en la ruta 38 si no me equivoco el número de la ruta es General Foteringam y hacia el norte tenemos las bajadas y Corralito ahí se toman es decir se hace el seguimiento de que tienen cada una de las localidades y Almafuerte es una de las localidades que en menos casos tiene producto de por un lado es las acciones que toma a cabo el municipio con su equipo de trabajo y sobre todo y particularmente como dije hoy a lo largo de la exposición es el tema de la conciencia individual y colectiva de la gente que acata las normas de bioseguridad el distanciamiento social el uso de barbijos y las restricciones con respecto a las reuniones sociales para evitar justamente que el virus se expanda en toda la comunidad esas son las medidas que se están tomando es decir sabemos que no van a haber casos cero es decir no vamos a evitar que hayan casos pero si vamos a evitar que la curva de contagios se dispare y se colapse el sistema sanitario con todas esas medidas que van a tomar los intendentes y los gabinetes que los van a asesorar seguramente se va a poder hacer frente y que no se disparen los números la situación provincial nuestra Córdoba es diferente a la otra provincia como está preparado ese marco de reservas hoy se habla mucho de las camas útil que ocupación tiene hoy Córdoba bueno Córdoba desde un principio se viene preparando desde el primer día por allá yo me acuerdo cuando empezamos en el mes de marzo y ese tiempo que se inició fue para preparar el sistema sanitario se triplicaron las camas críticas se preparó el sistema sanitario se preparó el voluntariado y se preparó todo un equipo de trabajo multidisciplinario que hoy como vemos está dando resultados no se han disparado los números de tasa de contagios y tenemos en un nivel muy muy bueno en la ocupación de las camas críticas que eso lo los números precisos precisos los tiene el Ministerio de Salud pero estamos muy bien en la provincia de Córdoba y por último cuál es el protocolo la disposición en caso de que un paciente con COVID de arma fuerte o de la región deba ser derivado a una internación cuál es el lugar que se lo debe derivar bueno en el caso en el caso que se determinó el COE subregional Río Tercero el lugar de derivación de pacientes críticos es el polo sanitario Córdoba que está constituido por el hospital Rawson el hospital San Roque y el hospital de niños es decir Almafuerte coordina a través del representante dentro del gabinete municipal con el responsable del hospital provincial Río Tercero y de ahí se efectúa la derivación a lo que es el polo sanitario Córdoba ¿ha habido ya derivaciones desde este subcoe de Río Tercero derivaciones hacia Córdoba? Sí hubo una derivación hace un par de días que fue derivado al pueblo sanitario Córdoba al Raúl Bien alumnos de primer año de la escuela José Manuel Estrana se encuentran realizando una colecta de alimentos que tiene como finalidad entregarse al merendero que funciona en el centro vecinal de Barrio Sol de Mayo Necesitan reunir arroz fideos puré de tomates arvejas aceite sal y también ropa para chicos hasta 12 años que esté en buen estado claro esto se va a receptar hasta el próximo miércoles 9 pueden alcanzar estas donaciones al domicilio de Salta 881 familia Tapia o a familia Bergoglio en calle Jujuy 44 de Barrio Pinares o comunicarse a los teléfonos 52 99 56 68 10 75 recordemos que este merendero brinda alimentos a 270 chicos y se encuentra funcionando en el centro vecinal de los Barrios Sol de Mayo y Belgrano en las esquinas de calle Chile y Catamarca de nuestra ciudad así que hasta el próximo 9 arroz fideos puré de tomate arvejas aceite sal y ropa para chicos de hasta 12 años realmente lo van a recibir muy pero muy bien quienes recibieron con muchísima alegría este dinero que les viene muy bien fue Biblioteca Popular Almafuerte y Caju saben ustedes que debido a toda esta situación producida por la pandemia y al no funcionamiento o al poco funcionamiento que tuvieron o que tienen las entidades deportivas de cada localidad del interior de la provincia la agencia Córdoba Deporte salió al salvataje ayudando habían entregado ya hace algún tiempo 40.000 pesos un subsidio al Club Atlético Almafuerte Club Esportivo Belgrano y faltó Caju y Biblioteca Popular Almafuerte en el día de ayer en el Club Independiente de Río Tercero estuvo presente Héctor Campana presidente de la agencia Córdoba Deportes acompañado por los vocales Martino de Río Tercero y también por Mariano Reutemann y los legisladores Adriana Escorza y Laura Labat y por supuesto la presidente de Biblioteca Poblorema Fuerte y Caju Paula Ferreira y otros integrantes de la comisión que recibieron estos 40.000 pesos que vienen realmente muy bien para hacer frente a muchos gastos ya que no han tenido ingresos estas instituciones deportivas de esta manera entonces la agencia Córdoba Deportes cumple con las tres con estas tres entidades deportivas de nuestra ciudad última pausa venimos enseguida con lo que resta ya comienza otro programa de sentirse bien hoy hablamos de medicina laboral y el contexto por la pandemia del COVID qué responsabilidades asumen los trabajadores ante esta situación nos informamos acerca del asma qué tipos de asma existen y qué síntomas nos advierten una visita al especialista conocemos detalles del desarrollo del CONICET acerca de un barbijo de uso social que inmoviliza al virus del coronavirus en menos de 5 minutos no te lo pierdas enseguida comienza otro programa de sentirse bien operar con cheques es cómodo ahora puede ser lo más todavía llegó eCheck Credit Cop un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir endosar depositar y descontar como cualquier cheque pero mejor utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés desde Credit Cop Móvil o tu banca internet además te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico aperite a eCheck Credit Cop y listo empieza a operar eCheck Credit Cop más económico más seguro más fácil consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Isel agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio por distribución llamar al 0351-155-33-0033 zona rural San Antonio Córdoba alquiler de dispenser frío calor distribuye en Almafuerte Casa Sánchez Almafuerte cumple 108 años pero este aniversario se viene distinto el sábado 12 de septiembre desde las 19 hacemos Almafuerte vivo una transmisión especial para ver desde donde estés los festejos por el cumple de nuestra ciudad artistas deportistas y conductores locales desde diferentes escenarios mostrándonos todo su talento el 12 de septiembre seguí la transmisión de Almafuerte vivo por el Facebook de la Muni canal 2 video cable Almafuerte y el canal de YouTube de SVA Producciones 108 aniversario para todo el mundo vívilo desde casa hola como están todo bien acá trabajando en la producción de hecho en Almafuerte que ya se viene con todo y por primera vez con una competencia de cocina ah querés saber más no bueno a partir del próximo jueves estamos a las 22 horas mirá un poquitito de todo lo que se viene para este programón no te lo pierdas jueves 22 horas acá en la pantalla de Canal 2 tramo final de los 30 minutos de hoy vamos a ver cómo cerró la semana la ronda de negocios en el mercado de granos de la ciudad de Rosario la soja 19.200 pesos la tonelada en el mercado disponible 150 dólares a futuro para el maíz no tuvo cotización el trigo 170 dólares disponible para el sorgo 180 dólares a futuro la tonelada para el girasol bueno está comenzando la primavera ya de una vez por todas tendremos días más cálidos alejándonos del crudo invierno de 2020 a ver el fin de semana cómo va a estar hay un equipo hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas estés donde estés vayas donde vayas está siempre cerca tuyo yo soy de ese equipo asegurate en la segunda donde lo primero sos vos grupo asegurador la segunda con imágenes de nuestra costanera les decimos que la temperatura actual es de 12 grados está parcialmente nublado lindo día para mañana aparentemente 8 la mínima 20 la máxima parcialmente nublado un descenso de temperatura para el domingo 7 la mínima 16 la máxima parcialmente nublado el lunes 9 marcaría la mínima 19 la máxima con el cielo parcialmente cubierto la farmacia de turno para este fin de semana información a tener en cuenta hasta las 8 de mañana estará de turno farmacia argentina en pedro semolina 202 desde las 8 de mañana y hasta las 8 del domingo pentatefarma en san martín y catamarca y desde las 8 del domingo llegando hasta las 8 del lunes 6 farmacia levantini en buenos aires 1785 esto ha sido todo con la información nos reencontramos el lunes a las 21 con los 30 minutos de noticias ustedes siguen durante todo el fin de semana con la programación de nuestro canal las repeticiones de los programas y toda la información llega ahora como cada viernes sentirse bien y esta noche también hay teatro a partir de las 22 con carices al dolor grupo el rejunte durante todo este fin de semana tenemos teatro a partir de las 22 buen fin de semana gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.